hola soy Plasteadicto y esto va a ser un y continuamos esta cobertura de la San Diego Comic Con 2019 con lo que mostró Hasbro yo estaba esperando aquí será su famoso panel donde revelan todas las cosas que tienen por venir para su línea Marvel Legends y en verdad que mostrará también un display muy chévere con algunas las waves que han salido recientemente yo creo que estaban como diciendo ok lo que lanzamos el año pasado en San Diego Comic Con aquí está en físico ya ustedes lo tienen y la verdad es que se miraron con un bonito display de las últimas waves más recientes bueno de un año para acá y la verdad es que cayendo en cuentas Hasbro generalmente cumple lo que muestra algo que hay que abonarle que siempre muestra cosas bueno digamos que para todos muchas versiones de personajes que interesan versiones de películas también del alcance todas las películas de Marvel de todas las películas han sacado casi wave o al menos alguna figura aquí está la de far from home y la verdad es que no todas las webs son llamativas algunas son suficientes como para repetir en el caso de Avengers Endgame van a lanzar una tercera wave que va a incluir una armadura mark 85 que vendrá con un nano one guantelete nano para Hulk fantástico vieron por allí en algunas fotos la verdad que está muy bien obviamente con todos los personajes de esta película pueden salir muchísimas versiones como ven aquí un Capitán América de 2012 primero Avengers que creo que es un reutilizado un World Patriot o World Machine Iron Patriot como quieren llamarlo obviamente con los colores que son un Visión para los que no pudieron conseguir el pack con Wanda aquí está por supuesto una Valkyria que se ve fantástica creo que es la mejor figura de la wave que por supuesto como ya saben va a armar como pieza va al Thor gordo al productor como quieran llamarlo muy polémica decisión mucha gente no lo quiere otra gente lo está esperando obviamente me parece muy chévere que se arriesgue con una versión de este personaje como esta la verdad que va a ser creo que único porque no he visto que nadie más lo lance también mostrarán por supuesto muchas figuras estilo cómic para su 80 aniversario esto va a ser mucho repintado de mucha versión de figuras que ya tenemos de personajes que ya hemos visto recientemente pero que quizás hagan falta para completar mucho y aquí por supuesto mostraron las tres versiones clásicas de Iron Man Thor y Capitán América que ya están por allí en tiendas que se ven increíbles quiero conseguir la de Iron Man para esta cabeza y bueno comenzaron con unas versiones de Punisher y Deathlock que van a ser exclusivas para Amazon supuestamente el Punisher bastante bien se ve como que tiene varias partes reutilizadas sin embargo el rostro creo que está bastante aceptable viene con varias armas y por supuesto con una máscara de Punisher bastante interesante Deathlock la verdad que no es un personaje que me da mucha atención pero sí sé que hay mucha gente que es completito le interesa este tipo de personaje la verdad que luce bien no voy a decir que no luce bastante atractivo para esos display y todo ese tipo de cosas también mostrarán por supuesto esta buff que ahora va a ser lanzada como una exclusiva de Amazon de Giant Man para Civil War cosa que ya se ha volvido costumbre ver las buff luego vendidas como versiones completas de su figura también muchas figuras de X-Men en este caso para New Mutants vamos a tener una Danny Moon Knight que vendrá con varios rostros por supuesto para varias formas de display es algo que para Hasbro creo que está hecho a la medida la serie de X-Men tiene muchos cómics tiene mucho equipo tiene muchas vertientes y por supuesto significa mucho repintado mucho reuso de moldes que ya tienen moldes que pueden ser buenos como esta Moon Knight que se ve muy pero muy bien para ser honesto las figuras de X-Men que saca Hasbro son muy pero muy lindas va a ser para ser exclusiva de Walgreens y va a salir este año y para la serie de X-Factor vamos a tener el repintado de Havoc y de Polaris figuras que recién tuvimos hace yo creo que hace un par de años en este caso obviamente con otro decorado y unos episodios muy similares a los que ya vinieron pero para ser honestos estos decorados están muy simpáticos bueno Havoc si parece una figura con varias partes nuevas muy chido la verdad estas versiones creo que me parecen más atractivas que las versiones anteriores igual son muchos moldes repintados y reusados de otras figuras pero creo que a veces lo combinan muy bien como para sacar figuras atractivas que valga la pena recomprar para muchos por supuesto para los X-Men Classic creo que mostraron el pack que más va a llamar la atención para todos creo que ya mucha gente lo vio y es que más están comentando porque yo creo que son figuras con lo que mucha gente va a comenzar su línea de X-Men de Hasbro si no lo han comenzado ya y me refiero a un tri-pack que va a tener a Jean Grey por supuesto no puede venir sin su Zycleop y sin su Wolverine este eterno triángulo laboroso famoso de los X-Men que yo creo que es básicamente lo que convierte a X-Men en una novela se ven muy bien los tres personajes son variaciones de figuras que ya hemos tenido algunos rostros diferentes en el caso de Logan de Wolverine por supuesto el ciclo para venir con la chaqueta con dos rostros más intercambiables y la Jean Grey que mucha gente está esperando por la verdad que Jean Grey es un personaje que es tan importante y merece algunas versiones buenas cosas que no ha tenido por parte de Hasbro en los últimos años para la serie Riders vendrán con un par de figuras el Cosmic Rider va a ser como una versión de obviamente Ghost Rider verá que viene con su motocicleta allí varios efectos traslúcidos por supuesto el rostro la llanta delantera y la verdad es que se ve muy atractivo este pack la figura de Ghost Rider del año pasado de Rider era muy chévere aquí como ven la figura como tal también se ve muy atractiva además de la moto y una Square Girl que la verdad es que no me llama mucho la atención de la chicardilla la verdad es que es un personaje más de relleno que otra cosa pero la verdad es que la figura se ve muy linda con los colores aplicados por lo menos en lo que al prototipo se refiere creo que Hasbro da para todos como comenté para mucha gente que es completista le interesa en este tipo de figuras que quizás son personajes menores pero que son muy curiosos tenerlos en colecciones completas y muy variadas con personajes muy diferentes para los fanáticos de Spider-Man vendrán también con un par de trajes o skins para las versiones del Gameverse obviamente del último juego de GameStop vendrán aquí como ven este traje y velocidad y esta armadura Mark III la verdad que está muy chévere van a ser como comenté exclusiva de GameStop para todos estos fanáticos de Spider-Man ya estas son las dos, la segunda y tercera figura que lanzan del juego supongo que son muy populares, no los juegos pero bueno también por supuesto vimos por allí un Shang-Chi la verdad que es una figura que no estoy muy familiarizado no sé ni siquiera que como impresiones se me van a disculpar por favor déjenme abajo alguna pista de donde puedo buscarlo y bueno otra cosa que la que hablaron fueron los Sinister Six se recordaron de que sacaron ya a los seis siniestros pero que obviamente reconocieron que una de sus figuras no es la versión que deberían hacer y es el buitre el buitre no pega muy bien con la versión Sinister Six de los cómics así que ellos han decidido hacerle un upgrade lo van a relanzar nuevamente con algunos cambios y es que ahora si va a tener el look clásico de ancianos con las alas totalmente verdes como ven allí se ve fantástico creo que esto hacía muchísima falta además de figuras para A-Force como la She-Hulk una versión diferente a la que tuvimos ya anteriormente esta es una versión obviamente específica de algunos cómics vendrán allí con un traje un poco más rudimentario todo roto obviamente sin ningún uniforme y supuestamente tendrán unos codos muy interesantes la articulación femenina los codos siempre trae problemas en este caso supuestamente mejoraron la tecnología y veremos algo diferente con esta She-Hulk que la verdad es que se ve muy chévere en cuanto al decorado siguiendo con X-Men obviamente como comenté X-Men da para todo con Hasbro sobre todo y bueno tenemos más figuras como el de X-Men y este web va a ser algo interesante va a venir con una buff que yo creo que a todo el mundo le va a interesar X-Men se ve muy bien viene con mucho detalle ese ojo allí se ve fantástico trasluido habrá que esperar como sale en físico habrá que ver el rostro también pero creo que Hasbro está mejorando mucho su tecnología para los rostros así que no creo que tengamos problemas también tendremos un Weapon X Wolverine que ahora es que luce fenomenal el esculpido habrá que verlo como comenté ya conocí la producción de masa pero aquí luce fantástico el rostro esculpido y la pintura la verdad es que estoy muy ansioso de ver como sale en esta también un Morph que es una figura que obviamente ya vemos que es un total reuso de cuerpos y de partes se ve bastante bien muy limpia la pintura y por supuesto esto va a tener una buff que va a ser como ven aquí Strong Guy se ve poderoso se ve increíble ya vamos a tener por ahí una foto un poco más detallada todo este vídeo cortesía de un Parallel Universe que mostró que filmó y que hizo un live directo del panel de Hasbro su exposición exclusiva fíjense acá como se ve la figura se ve increíble por último en ese panel revelaron una figura que muchas estaban esperando y es un Doctor Doom clásico como ven con los colores y el diseño que este personaje merece pero obviamente mucha gente se está quejando que va a tener poca articulación y es que el esculpido del torso es totalmente una sola pieza fíjense que parece tela es increíble lo bien que les ha quedado fíjense como se ve ya en físico en vivo esta figura mucho detalle mucho bien esculpido pero esto va a tener poca articulación y va a traer muchas quejas por eso no se va a poder sentar ningún trono eso va a ser algo lamentable la verdad es que es algo que le resta un poco pero visualmente no puedo dejar de decir que está hermoso por último quiero mencionar un pack muy curioso que salió por allí de Hitmonkey y de Deadpool se ve fantástico en cuanto a diseño obviamente es otro reuso de personajes pero es Hasbro ya que más vamos a hacer por supuesto luego Hasbro mostró al final todas estas figuras exhibidas ya en vivo en sus vitrinas todas las figuras que revelaron que saldrán para 2019 2020 las Wave muchas que ya están en preorden por ejemplo la tercera Wave de Endgame ya está en Amazon para preorden algunas por ahí también han sido filtradas por supuesto algunos packs de 80 años todo ese tipo de cosas que ya estamos viendo y estas son figuras que van a salir en lo que resta de año y hasta la próxima Comic Con esperemos verlas todas por allí por supuesto ya cada quien tiene sus favoritas vayan buscando donde serán vendidas porque algunas serán de versión regular otras serán exclusivas de algunas tiendas como Target como Walgreens algunas inclusive en Amazon así que estén pendientes y para que hagan sus pedidos sus compras y no se queden sin ellas o como hagan el viejo truco esperan que se pongan más baratas y consigan a menos que sea como este Doom que yo creo que va a ser de las más buscadas de hecho es la que voy a conseguir seguramente de todas estas webs que hemos visto porque se ve fantástico yo para ponerlo así exhibirlo de pie no me quejo mucho se ve increíble aunque habrá que modificarlo para sentarlo en algún trono por allí no lo sé quizás lo haga antes de ir por supuesto les recomiendo los últimos videos que he hecho para Marvel Legends algunos trajes custom que están por allí en el canal y por supuesto el Gambit de la Wave de la Wave de que es esta Wave se me ha olvidado que Wave es un Gambit fantástico muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá por favor denle like compartan el video y suscríbanse creo que voy a hacer algún otro video más no estoy seguro si es NECA o uno en general con todas las cosas individuales que me gustaron la verdad es que es un sentido Comic Con un poco excepcionante he visto pocas cosas que me interesen sin embargo como siempre hay cosas en que uno tojarse pero no sé si es mi opinión particular por mis gustos específicos pero creo que esta San Diego Comic Con ha estado un poco escaso en cuanto a cantidad de figuras interesantes por lo menos para lo que respecta a mi colección y mis gustos personales